Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo, para los que no me conozcáis, y hoy quiero hablaros del contacto 1, con mamá narcisista. Entonces, quiero empezar el vídeo respondiendo a una pregunta que me ha hecho una persona por internet, que me decía, y leo, Hace poco he puesto contacto cero con mi madre, pero ella no lo respeta y sigue apareciendo por casa y sigue llamándome continuamente. Me gustaría que hicieras un vídeo donde me explicaras qué hacer para que mi madre narcisista respete mi límite. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Deciros que aquí el error principal, hay un error de concepto. Una narcisista y límites no están en el mismo plano. Justamente una narcisista lo que quiere es el control, y el que tiene el control es el que pone los límites. Entonces, los límites que tú pones, o cuando yo os digo que pongáis límites, no son para que mamá narcisista los respete, sino para que tú te los respetes. Porque esos límites no son para hacerle daño o para castigarla, sino que son para que tú empieces a darte el mensaje de yo soy importante y yo merezco respeto. Y si mi madre me está constantemente llamando, me está constantemente bombardeando con mensajes, si aparece por mi casa, si no me deja hacer mi vida y me obliga a estar pendiente de ella continuamente, yo puedo poner un límite. Pero si no quiero que me llame, no le puedo decir no me llames, porque basta que le digas que no me llames para que me llame cien veces. Ellos van a hacer lo contrario de lo que tú les dices. Es como los niños pequeños. Cuando intentas poner un límite a un niño pequeño, pues cuando empiezan ahí, no toques eso, y está ahí con la manito cómoda, hay que te toco, hay que te toco, hay que te toco. Y así que consigue, consigue tu atención y consigue controlarte o descontrolarte. Llega el punto en que te cabreas y dices tú, te voy a dar. Bueno, pues esto mismo es lo que hace mamá como adulta y es más dañino, porque busca otras maneras que a lo mejor un niño no tiene. Entonces, querida amiga, el límite es para ti y si no quieres que mamá te llame, no te queda otra que bloquearla en el móvil. Y eso no quiere decir no vuelvo a hablar con mi madre, sino eso quiere decir que cuando yo me sienta con fuerzas para hablar con ella, entonces la desbloqueo y hablo con ella. Es importante también que mantengas uno o dos canales solos abiertos con ella, para tener que no te bombardee, porque los nazisistas tienden a bombardearte por todas partes. Mensajes, llamadas, te aparece en casa, que es un poco lo que te está pasando. Entonces, pues tú decides cómo quieres comunicarte con ella y cuándo, ¿vale? Y esto viene un poco al caso del contacto 1, que es lo que hoy os quiero contar, ¿vale? Entonces, espero haber respondido a tu respuesta. Y entonces, en otro vídeo os hablé del contacto 0, que creo que ya lo tenemos todos claro y como mucho que uno me indica es no contacto con mamá, ¿vale? El segundo es el contacto abusivo, ¿no? Que es cuando tengo bien un contacto continuado con mamá, porque vivo con ella, porque no soy consciente de lo que está pasando o me siento culpable si me alejo de ella, entonces sigo aguantando sus exigencias, sigo aceptando la culpa que me quiere echar por todo lo que sucede, sigo sintiéndome avergonzada cuando a veces no me apetece estar con mamá y me siento mala hija, ¿no? Y porque cada vez que estoy con ella me siento culpable, me siento avergonzada, me insulta, me menosprecia, me hace tratamiento de silencio, ¿no? Lo cual es normal que no te apetezca estar con una persona así, ¿vale? No eres mala hija ni nada por un mal hijo, ¿vale? Pero bueno, cuando todavía no somos muy conscientes de qué está pasando ahí, cuando todavía nos creemos esto del narcisismo, cuando todavía nos cuestionamos a nosotros mismos y mantenemos un contacto medianamente continuado o a lo mejor es puntual, ese es el contacto abusivo, que le llamo yo el contacto A, ¿vale? Y luego tenemos el contacto 1, ¿vale? Que es el que os quiero contar hoy. ¿Y qué es esto del contacto 1? Es un contacto controlado y dirigido por ti y limitado, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues es necesitas ir valorando cuánto tiempo puedo estar con mamá sin sentirme mal, sin sentirme avasallada o avasallado, sin sentir que ya no puedo más. Entonces, este contacto puede ser una llamada al mes. En algunas clientas mías es una llamada al año. En otras personas es una comida juntas de 2-3 horas al mes. O incluso mejor una comida con el resto de la familia para que sea más llevadero y el abuso no surja tan rápidamente. Eso es lo que es importante que tú mires en qué momento eso ya puede contigo, ¿no? Y con esto, ¿para qué queremos hacer esto, no? Porque hay gente que me dice, pero si él me abusa, no entiendo para qué voy a estar con ella, ¿no? Cuando tú, o sea, este contacto 1 se puede hacer cuando tú eres consciente de cómo es mamá narcisista. Eres consciente y lo entiendes, ¿no? Entonces entiendes que no puedes tener una relación normal madre-hija, madre-hijo como en las películas, ¿no? O como algunos amigos tuyos que te dicen, ah, he estado, me voy con mi madre de compras, me voy con mi madre de viaje. Tú ya sabes que irte con tu madre un periodo largo de tiempo supone agotamiento físico, mental, emocional y drama continuo, ¿no? Entonces sabes que tú no puedes tener eso, ¿no? Y muchas veces es como que lo anhelamos. Pero lo que es importante para poner contacto 1 es que tengamos claro el tipo de madre que tenemos. Ni mejor ni peor. Bueno, más bien peor, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, cada uno le tocan sus circunstancias, ¿no? Entonces es algo que hay que gestionar ahí. Entonces saber que como mamá no tengo una realidad normal, saber que su realidad, ¿no? La realidad que ella me refleja insultándome, diciéndome que estoy loca, diciéndome que soy mala hija o mal hijo o haciéndome de repente callándose. Cuando yo veo esto tengo que darme cuenta que esa es su película, su realidad. Pero no es mi realidad. Yo ni soy mala hija, ni estoy loca y tengo muy claro quién soy y dónde estoy. Desde ese punto, cuando yo tengo muy claro quién soy y dónde estoy, ahí es donde yo puedo manejarme mejor en el poner límites con mamá. ¿No? Entonces, cuando yo tengo ese contacto, uno, si yo, por ejemplo, quedo para comer y en un momento dado mi madre empieza a tratar de manipularme, se pone a insultarme, a gritar o se queda callada y no me habla, pues yo tengo derecho a decir a no, bueno, más que derecho tengo el deber de no aceptar ese abuso. ¿Vale? Y decir, bueno, veo que tienes un mal día o veo que no me vas a hablar, esto yo lo considero, a mí me molesta y me voy a ir. Y te levantas y te vas. Así estés en un restaurante, en una comida familiar, pero lo que es importante es que tú te estés dando el mensaje de yo no acepto más abuso. ¿Vale? Porque eso, o sea, lo que has recibido durante años es la normalización del abuso, ¿no? El yo merezco menos, el yo, si mi madre me insulta, es porque yo no tengo paciencia con ella o porque yo no soy suficientemente buena hija o porque no me esfuerzo lo suficiente. Y eso es lo que necesitamos cambiar, esa creencia, porque eso no es cierto, eso es una película que mamá te ha metido en la cabeza para tenerte controlada o controlado, ¿vale? Entonces necesitamos cambios de película, como las cintas de vídeo. Pues esta es la cinta de vídeo que me metió mi madre cuando nací y esta es la cinta de vídeo que me meto yo. Y la cinta de vídeo que me meto yo es yo soy buena hija, yo no estoy loca y yo no acepto más abuso, se acabó el normalizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas? Para esto, ser muy consciente de ti, necesitas un aporte extra de energía y por eso es importante que sea controlado, ¿vale? Y si tú tienes un mal día, ni se te ocurra, no es el día, si tienes que cancelar, cancela, tienes derecho, aunque mamá se enfade, aunque mamá trate de manipular ahí otra vez, ¿vale? esto tiene unos riesgos también, ¿no? Porque aquí te estás, es como un, digamos que tú tienes por el hábito adicción al abuso, adicción a estos subidones y bajones que nos daba mamá, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a lo que te produce esa ansiedad, pues es como ir poco a poco desactivando ese trauma, ¿no? Entonces, creo que la ventaja, por un lado es esa y por otro lado es el que en el fondo somos seres humanos y el contacto con mamá, aunque mamá tenga este problema, es algo que necesitamos en cierto modo, ¿no? Entonces, aunque sea controlado, algunas personas, no todas, esto no, como siempre, cada persona es diferente y cada uno tiene que pensar por sí mismo, ¿no? y valorarlo. Y bueno, tú puedes poner un contacto uno y en un momento dado decir, ¡puf! que me puede, contacto cero, vuelvo atrás, ¿vale? Lo que es importante, lo que yo os quiero explicar con estos vídeos es que tengáis herramientas, que tengáis un poco como las bases para tomar vuestras propias decisiones, ¿no? Y sobre todo el ir fortaleciéndoos poco a poco, ¿vale? El riesgo del contacto con mamá narcisista es siempre el que nos lleve otra vez a la ansiedad y a la depresión y a la culpa y al abuso. Por eso es muy importante que en el momento que salgan estos ramalazos pongas límites, ¿vale? Que no aceptes frases de menosprecio, que no aceptes todo eso que has ido aceptando, ¿vale? Y esto es difícil, ¿vale? Esto es difícil porque hay un hábito y cuando hay un hábito, lo que es hábito es como que no pasa por aquí, no pasa por la consciencia, es como que pasa por el subconsciente. Entonces, como ya estoy acostumbrada a que mi madre diga, es que tú no sabes cocinar, pues ya no digo nada, ¿no? Y después es como, ah, ¿no? Y entonces empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir que no valgo, empiezo a sentir que, ¿para qué estoy yo aquí en la comida familiar de estas? Si yo no aporto, la, la. Entonces, cuando tu madre diga algo negativo de ti, es importante que vayas contrarrestándolo suavemente, ¿no? Dice, ah, pues eso es como tú lo ves, ya lo siento. Tú tienes derecho a tu punto de vista y yo tengo derecho al mío, ¿no? O yo no estoy de acuerdo con esa, con eso que dices, pero bueno, puedes verlo como quieras, ¿no? O siento mucho tú que lo veas así, pero yo no lo veo así. Sí que es cierto que como al narcisista, claro, si entras un poco en enfrentarla, acabas agotada o agotado, porque ellos no se cansan, ellos no se cansan, porque toda esa emocionalidad que una persona empática vive, el narcisista no. El narcisista tiene claro su objetivo, que es pisarte para sentirse bien. Entonces, pueden estar ahí pisoteando, se hacen ahí un zapateado y se quedan tan pichis, ¿no? Entonces, bueno, el contacto uno, hay que, tiene que ser un uno, tiene que ser, ¿por qué pongo uno? porque es uno y controlado, ¿no? Entonces, no es esa amplitud que tiene un contacto continuado con mamá o como si fuera una madre normal, ¿no? En la que me voy a comer, hacemos cosas juntas, la llamo cada día. No, con mamá narcisista, esto no puedes permitirlo, porque tú, como mamá narcisista, es como lo de, le das la mano y te coge el brazo, ¿no? O sea, ella intenta controlarte con, consiguiendo información, consiguiendo tiempo, haciéndote sentir culpable, ¿sabes? Es como, te sigo sacando, te sigo sacando, te sigo sacando, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que os haya servido, así en resumen de lo que hemos hablado es contacto cero, es cero contacto con ellos, la bloqueo de todas las redes, de todos los teléfonos y no le dejo entrar en casa. Y soy yo la que tengo que hacer eso. El contacto abusivo es el contacto con mamá continuado, menos continuado, ¿no? Sin una conciencia de ese abuso y sintiéndome culpable. Y el contacto uno sería el contacto único, controlado y con límites, ¿vale? Así que, bueno, espero que os sea de utilidad. Si tenéis algún comentario me lo dejáis aquí y, bueno, si creéis que esto le puede servir a alguien más, pues, os pediría que se lo compartierais porque, por suerte, por desgracia, somos muchos los que hemos vivido esta situación y es importante que entendamos esto para ir sanándonos, ¿vale? Y si además estás en un proceso de recuperación de tu madre narcisista, no sabes muy bien qué hacer, yo te puedo ayudar. Bien con sesiones individuales o bien con un grupo. Esto del grupo hay mucha gente que es como reticente, ¿no? Pero fíjate que cuando tú todavía no eres muy consciente de dónde estás o qué te pasa, a veces el oír a otra persona expresando lo que le pasa es como sanador, te alivia, es decir, no estoy loca, no estoy solo en el mundo, hay otras personas que han pasado lo mismo que yo y a veces incluso te hacen dar cuenta de, ¡ah! Eso me pasa a mí también, ¿no? Y eso es muy revelador, ¿no? Porque a veces nos pasa algo pero no tenemos palabras para expresarlo, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado a expresar emociones, más bien nos, mamá nazista nos las habrá anulado. Entonces, cuando alguien lo expresa a nuestro lado es como alivio de, ¡guau! Eso es lo que me pasa a mí y no le, o sea, sabía, es como que tienes ese conocimiento instintivo de que aquí hay algo que está mal pero cuando alguien lo pone en palabras es como que, ¡ajá! Era esto, ¿no? Entonces ayuda mucho. Y se crea muy buen ambiente. Así que si te quieres apuntar empezamos el sábado mañana, fíjate, y nada, serás bienvenido, bienvenida. Y nada, esto es lo que os quería contar. Pasaos un feliz fin de semana y un besillo guado. ¡Chao, chao!